En la temporada de Chile Senogada, llevamos a cabo más de 18 actividades desde las que destacan el lanzamiento de la temporada de Chile Senogada en San Pedro Museo del Arte, con una asistencia de 500 comensales. El lanzamiento de una campaña en promoción específica, rueda de prensa, conversatorio, ferias, festivales y el seguimiento a la ruta del Chile Senogada, entre otras. La temporada registró una derrama económica de más de mil millones de pesos. Impulsamos también la temporada del Mola de Caderas con un evento de Utehuacán, donde asistieron 400 comensales. Se presentaron expresiones culturales como los danzantes de la región y el ritual de Matanza. Y se inició la comercialización de platillo representativo de la gastronomía mixteca. Se realizaron visitas a los municipios, se impulsaron fes y se organizaron ruedas de prensa para invitar al turismo nacional para consolidar esta temporada. La derrama económica estimada fue de 75 millones de pesos.